Entrando en la habitación del hotel, aquí en Puengirola, miren, aquí tenemos el baño, que como veis es un baño bien bonito, todo limpio, una buena bañera, que me daré mi buena tuchita ahora, y ahora entrando ya para acá, nos encontramos, fíjate, tenemos dos literas y una cama de matrimonio, ¿tú te crees que es normal? Dos literas. ¿Eh? ¿Está en el cuarto? Aquí voy a jartarme a dormir. Ah, pero ahí tenemos además, además de eso, tenemos aquí, abrimos aquí, y tenemos, atentos, un balcón. Vamos a abrirlo. Con vistas el balcón a la piscina. Y allí, un poco más lejos, está el mar. Pero mira qué buen balcón, ¿eh? Para sentarse aquí es un cigarrito. Lo que pasa es quedarse. Bueno, muy bien, aquí vamos a estar estupendamente bien. Me gusta. De descanso, vamos a ver si descanso, de verdad. Hasta luego. Fijaros las cosas que me montan. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias!